Cosas que pasan en la hotelería, la gastronomía y el turismo de nuestra ciudad. En el marco de la 215 reunión de consejo directivo, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina FEGRA proclamó una declaración de ocho puntos, en lo que destacó, por ejemplo, que el sector hotelero gastronómico argentino continúa en crisis desde hace varios años, por factores distintos y cambiantes, y no se ha revertido la situación. Otra de las cuestiones destacadas fue que los beneficios impositivos generados por la ley PYME y el reintegro del IVA al turista extranjero son un aliciente para el sector, pero aún resultan insuficientes.